Senado aprueba la despenalización del uso de la marihuana. La Cámara de Senadores aprobó la despenalización del uso de cannabis, con fines recreativos, científicos, médicos e industriales. Con 82 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones, este jueves se aprobó el dictamen con el que se amplía la cantidad de posesión permitida, de 5 a 28 gramos solo para autoconsumo, lo equivalente a una cajetilla de 28 cigarros. Las autoridades de los estados deberán apegarse a las nuevas disposiciones, y los policías no podrán multar, detener o sancionar a quien cargue hasta 28 gramos de dicha hierba, mientras que de entre 28 y 200 gramos sería posesión simple, e implicaría sanciones administrativas o multas. La aportación de 201 gramos a 28 kilos es considerada posesión para narcomenudeo, y de 28 kilos en adelante se califica como narcotráfico. Asimismo, las personas podrán tener de 6 a 8 plantas de cannabis en sus casas, en tanto que se elimina la facultad que se le daba al Ministerio Público para llevar a cabo revisiones domiciliarias entre los consumidores registrados. Con este dictamen se modifican, reforman y adicionan varios artículos de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. La iniciativa impulsada por el partido Morena prevé la creación del Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, como un organismo público desconcentrado de la Secretaría de Salud. Ahora la Ley General para la Regulación del Cannabis pasará a la Cámara de Diputados para su revisión y aprobación antes de que termine la actual legislatura. Debido a que desde 2018 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que es inconstitucional la prohibición absoluta del consumo lúdico de la marihuana y ordenó que el Congreso debía legislar sobre la materia, si la Cámara de Diputados avala la legislación antes del 15 de diciembre, la despenalización de la marihuana se tendrá que aplicar de manera inmediata. En el último momento se admitieron otros cambios, con lo que será posible la liberación de personas procesadas o sentenciadas por posesión simple o en los términos de la ley. En un plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor del decreto, se deberán eliminar sus antecedentes penales. Además se contempla el desarrollo de un programa nacional de prevención y tratamiento de adicciones, con énfasis en el no consumo de cannabis psicoactivo y no psicoactivo, dirigido a niños y adolescentes. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la despenalización del uso de la marihuana? 재� Argonzada! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.